hola qué tal amigos de replicar les habla ricardo virgüez estamos aquí con una pro star rc escala 120 y bueno pues esta tiene una novedad y creo que todos los modelos es la única que va a tener esa novedad y en lo siguiente tiene acá dos seguitos es una bar truco en sí lo que yo es media de bucanas de bucanas y sus copas de cristal 2 los que dos grisqueras y 4 la guardia enteras de pronto ahorita no se ve tan brillante lo que son las copas debido a que es que es de día sí pero tiene lucecitas internas y se ve entonces es la novedad de este modelo y tiene su control vamos a ver si y mueve todo esto ahí lo dejo con el vídeo completo o creo que puse los vídeos no ahí lo dejo con el vídeo el vídeo el vídeo lo dejo con el vídeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video